también muchas veces le he aplaudido, porque a mí es una persona que a mí me cae bien, ya hablo de Pepillo, que Pepillo se va haciendo muy chistoso cada vez más, en verdad Pepillo es muy chistoso porque lo que es tener carisma, repito, o sea, hasta en redes sociales, que es un mensaje leído, hasta cuando tienes carisma hasta te da risa de cómo lo expresa la persona, entonces me dio mucha risa porque acuérdense que Marta Figueroa anda en, ¿cómo se llama? Anda en, ay, allá en Canadá se fue a su cumpleaños a pasarla y en el programa de con permiso que tienen Pepillo y Marta, pues invitaron a Shanik, la invitaron a Shanik Berma, que pues que va para la casa de los famosos, por cierto, entonces invitaron a Shanik y ya pues fue el programa y en eso pues yo no me había dado cuenta, pero Pepillo, lo que le digo, el tener carisma y ser chistoso, no, no subo una foto de Shanik en sus redes sociales, en su Instagram, véanla, y luego pone, mi querida Shanik, gracias por haberme acompañado esta noche, con permiso, eres muy divertida y no hagas caso de los que te faltan al respeto, tú sigues siendo la misma que te valga, yo no me había dado cuenta que le estaba faltando al respeto a Shanik, hasta que Pepillo lo dijo, ¿en qué momento le faltaron al respeto? ¿Por qué le faltaron al respeto a Shanik? No entendí, yo me ataque la risa porque siento que la ventiló, porque pues al final del día creo que, no sé, si yo invito a alguien aquí al canal de YouTube y le está lloviendo, pues yo no voy a poner algo en Instagram, hoy aunque te llovió, hoy no importa, yo te quiero mucho, pues no voy a poner eso, entonces me dio mucha risa porque la gente empezó a ponerle a Pepillo, Pepillo, ¿quién le faltó al respeto? Entonces siento que dejó entrever algo que no se debió de haber sabido, el Pepillo, pero Pepillo es muy carismático, mira, la verdad es que a mí me encanta cómo lo hace, este, es muy, con Marta es una, una dinámica maravillosa, y qué padre que todavía tiene su programa, aunque es un día a la semana, qué bueno que lo tiene, hay que decirlo también, Televisa ya no saca programas de espectáculos de profunda investigación, de hecho el departamento de Televisa, espectáculos en Televisa está para el perro, o sea, es hola, oye, cómo está tu obra, o sea, como que ya no mete porque obviamente no le quieren sacar trapitos sucios a las estrellas de la televisora, porque es tirarle a sus propios productos, entonces, pues sí está medio de huevas o de Televisa, pero lo padre es que a nosotros nos dejan poder hablar, investigar y poderles hablar de ellos, entonces, eso es lo bonito, querido público, esto fue muy, muy gracioso lo que hizo, este, Pepillo, origen y a la pobre de Shanique, pues ya me la mandó a freír a espárragos, a la pobre que bien faltaba al respeto. Oiga, y el 90's Pop Tour se presentó en otros temas muy bien, con bastante éxito allá en Hermosillo, Sonora, que le mando un beso a Hermosillo, que también pedimos que haya mucha lluvia por allá, oiga, bueno, déjenme decirles que en Oaxaca, verde, 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 y oiga, ha estado lloviendo muchísimo, aquí en Oaxaca ha estado lloviendo muchísimo, gracias a Dios, gracias a Dios, fíjense, hay lugares donde sí ha estado lloviendo bien, entonces me tiene muy contento. Bueno, bueno, vamos a pedir porque en todo el país nos llueva, porque también me pongo a pensar en los campesinos, en la gente que se dedica a la agricultura, a toda la gente que no, pero bueno, también, no nada más, y no quedarnos en lo mismo, acuérdense, estamos, yo estoy ahorita investigando que ha sido tan difícil encontrar una organización, una asociación, organismo donde pueda yo ir a juntarme y a preguntar de cómo hacer la reforestación, no hay, o sea, si es tan medio raro el asunto, y necesitamos, punto número uno, empezar a plantar árboles, en verdad, todos los que estén en casa, no estén esperando que hay gente que se encarga, no, tú que me estás viendo, tú haste el compromiso de plantar un árbol, eso es bien importante, no dejarlo todo ni al gobierno ni a otra gente, tú, 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 por favor, tú que me estás viendo, empieza tú, yo como estoy empezando yo, y ahí sí me voy a adornar, porque yo ya lo estoy buscando y lo estoy haciendo, y no lo hago por adornar, adornarme, creo que es para pasarte la energía de que lo tenemos que hacer nosotros, no podemos esperar que otra gente lo haga, vete con tus chamacos a inculcarles la cultura del plantar un árbol.